¿Qué tal? Bienvenidos a un video de un canal extremo de lo ocurrido en el episodio por el último pase a la semifinal. Vamos a ver qué ocurrió ahí, cómo fue ese juego. Además también vimos la despedida de otros dos atletas que ya no pudieron continuar su camino hacia el campeonato. Así que vamos a ver qué ocurrió en ese episodio, cómo fueron los juegos, cómo fueron los pases en las rondas. Y finalmente quiénes consiguieron el pase a la semifinal. También vamos a hablar del pase a la final, es decir, del avance del próximo domingo, donde ya estaremos previamente para conocer a los finalistas y muy cercanamente de saber quiénes ya serían los campeones de esta temporada. Así que vamos a ver, vamos a comenzar viendo qué es lo que ocurrió. Aquí vemos ni más ni menos que a Andoni, a Jacobo y a Javier, que están platicando de que ya todo queda entre ellos, que cualquiera puede ganar, que ya es un gran esfuerzo el que han hecho y que cualquiera merece pasar a la siguiente etapa, a la siguiente ronda, que sería la semifinal. Aquí es importante destacar que únicamente Javier es el nuevo, hablando de que es el único que llegó sin experiencia a esta quinta temporada. Andoni había estado junto con Jacobo en la temporada 2. Y por su parte, pues Norma Palafox opina algo similar. Han hecho un gran esfuerzo, muchas semanas que han estado ya en la competencia. Y pues Norma está también dispuesta, al igual que todos, a ganar esta competencia. Así que todo listo. Aquí estaban ya los atletas en la ceremonia para ver quién conseguía el segundo boleto a la semifinal. Recordemos que por su parte en las mujeres sería ni más ni menos que Ana María Parra, quien ya había conseguido ese boleto. Ella ya estaba en la semifinal esperando a ver quién se unía a ese grupo. Y que estaría entre Viviana, Norma y Natalia. Y por su parte, en los hombres, Kelvin ya estaba ahí esperando a Javier Andoni o a Jacobo para ver quién pasaría. En realidad serían dos hombres y dos mujeres quienes pasarían más a la semifinal. Unos lo harían por ganar el pase directo y otros por ganar el juego de eliminación. Así que bueno, todo estaba listo. Ya aquí vemos que inició la competencia. Jacobo estaba con Andoni. Jacobo no tuvo una buena jornada el día de hoy. No le fue bien. Aquí Andoni le ganaba a Jacobo. Posteriormente veríamos a Natalia con Viviana. Viviana inició sumamente bien. De hecho, ella parecía que iba a transcurrir las rondas de manera invicta. Sin embargo, pues todo cambió de manera muy rápida. Aquí vemos los primeros resultados. Andoni se mantiene invicto. Mientras que Jacobo y Javier ya habían perdido una de sus oportunidades. Aquí Andoni le había ganado a Javier. Posteriormente veríamos a Norma con Viviana. Y veríamos que Viviana les decía que tenía el paso perfecto. Y Natalia y Norma ya habían perdido una oportunidad. Posteriormente veríamos a Jacobo nuevamente ahí en el circuito. Aquí vemos que está Jacobo y Andoni. Y pues bueno, fue una jornada pues interesante para Andoni. Porque pues él prácticamente acabó en victor. Vemos aquí que Jacobo es el primero en que salió el eliminado. Ya que Jacobo había perdido con Javier anteriormente. Y Norma también había perdido con Natalia anteriormente. Para que veamos cómo quedó el resultado un poco más adelante. Así que pues bueno, todo se encaminaba a que Andoni, al menos por parte de los hombres. Parece que estaba más claro el panorama que podría ser quien ganara este juego, este beneficio. Porque estaba teniendo un gran paso. Se había adaptado muy bien a la parte final. Y todo parecía indicar que él estaría ganando su pase. Por su parte aquí vemos que Natalia y Viviana continúan. Y Norma Palafox quedaba fuera de la competencia. Natalia dejaría fuera a Norma Palafox. Y pues de esa manera ya tendríamos a los finalistas por parte de los hombres. Que en este caso sería ni más ni menos que Andoni. Y ni más ni menos que Javier. Estarían ahí como finalistas. Y finalmente Andoni le ganaría ese beneficio. Por su parte en las mujeres todo quedaría entre Viviana y Natalia. Y Natalia sería la ganadora de ese beneficio. Por lo tanto ya después de tener a los finalistas y a las finalistas. Los ganadores por los hombros fue Andoni. Por las mujeres fue Natalia. Así que Kelvin ya se vería acompañado en la semifinal por Andoni. Y Ana María Parra por Natalia Sánchez ya estaría en esa instancia. Y ya quedaban listos los juegos de eliminación. Y pues bueno quedaría todo entre Viviana y Norma Palafox. Por parte de las mujeres. Viviana no tenía medallas de salvoconducto. Norma Palafox sí pero hasta el momento no ha sido necesario que las utilice. Por su parte Jacobo tendría una medalla. Y sobre todo comentamos acerca de él. Porque pues no le fue bien en la jornada de hoy. No tuvo no fue su día digámoslo así. Ya que como veremos prácticamente no pudo sumar puntos aquí con Javier. Norma Palafox también tenía un paso importante. Parecía que Viviana no iba a poder lograr sumar ningún punto. Pero logró ahí sumar para su causa. Tal vez si hubiera tenido una medalla las cosas hubieran sido distintas. Pero no 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 pudo obtener una medalla en estas instancias. Por su parte Javier lo sigue haciendo muy bien. Jacobo pues parece que ya estaba desanimado en este marcador. Tuvo la posibilidad de utilizar su medalla. Y no no la quiso llevar ahí al circuito para restarle algún punto ahí a Javier. Como lo veremos enseguida. Aquí vemos que Norma sigue con un gran paso y Viviana logró sumar. Y aquí está lo que les comentaba de Jacobo. Que no quiso utilizar su medalla. Decidió llevársela seguramente como un buen recuerdo de esta quinta temporada. Sí de esa manera. Bueno Javier con un gran paso y con un marcador de 4 a 0. Estaba despidiendo a Jacobo García de esta temporada. Y terminaba su camino rumbo hacia la final de esta temporada. Por su parte en las mujeres. Pues bueno el marcador aquí está 3 a 1. Sin embargo pues no fue suficiente para Viviana. No pudo sumar más puntos para su causa. Y finalmente Norma Palafox con un marcador de 4 a 1. Se quedó con la victoria. Y de esa manera pues bueno se convertiría en la ganadora. Y estaría acompañando ya junto con Javier a los otros semifinalistas. Así que como semifinalistas tendríamos por parte de los hombres. Ni más ni menos que a Kelvin, a Donnie y a Javier. Y por las mujeres tendríamos a Ana María, a Natalia y a Norma Palafox. Siendo Viviana quien se despedía el día de hoy. Tuvo que decir adiós a sus compañeros. Lo hizo sumamente bien a lo largo de la temporada. Tuvo una muy destacada participación. Al igual que ni más ni menos que Jacobo García. Que también lo hizo sumamente bien. Él venía de una temporada anterior con gran experiencia. Y como lo decía Fredrick. En aquella temporada y en esta logró estar entre los mejores. Así que de esta forma ya únicamente quedan 6 atletas. Hablando ya del avance. Quedan Javier, Andoni y Kelvin. Ana, Natalia y Norma Palafox. Quedan para buscar el pase a la semifinal. Es decir, el próximo domingo se van a ir 2. Y quedará lista la gran final. Ya para ver quién se queda con el título. Quién se queda por parte de las mujeres con el título. Y quién por parte de los hombres. Pues hay ya comentarios y rumores desde hace varios días. Que dicen que por parte de las mujeres. Ana María va a quedar fuera de la competencia. Que no va a terminar su circuito de eliminación con Natalia. Porque se habla de que Norma Palafox. Es quien consigue primero el pase a la final. Y por parte de los hombres sería Kelvin. Quien estaría acompañando a Norma Palafox. Como primeros finalistas. Y todo quedaría entre Andoni y Javier. Para ver quiénes son los últimos dos finalistas. Así que, pues bien, Norma Palafox. Una gran temporada a lo largo de esta quinta temporada. Muchos esperaban que Norma estuviera en la final con Ana María Parra. Pero eso, de acuerdo a lo que se ha comentado días previos. Es que no va a ser posible. Porque algo ocurre con Ana. Algún incidente ahí en el circuito. Lo que le impide llegar a la final. Así que, pues bueno. Los finalistas, de acuerdo a lo que se comenta. Serán Kelvin. Y ni más ni menos Javier. Por parte de los hombres. Y Ana María. Y ni más ni menos. Perdón. Ana María queda fuera de la competencia por lesión. Las finalistas son Norma Palafox. Y Natalia. Y pues bueno. Ya veremos qué ocurre. Si efectivamente sucede eso. Es decir. Que los últimos en irse serían Ana María y Andoni. Y las mujeres finalistas. Norma Palafox. Y Natalia Sánchez. Y los hombres finalistas. Kelvin Noe. Rentería. Y ni más ni menos que Javier. Sin trono. Así que todo listo. Llega la gran final. Ya. A esta quinta temporada. Y ya veremos qué es lo que ocurre. Si efectivamente. Ana sale. En algún incidente en el circuito. Y Andoni también sale de la competencia. Y así conocemos. A los finalistas. No dejen de comentar. Suscribirse al canal. Hasta el próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.